Confirmado. Documentos revelan que IDL representa a Rafael Vela y José Domingo Pérez Antecid. Información cobra relevancia en medio de declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, quien evidenció poder que ejerció esta ONG sobre ambos fiscales. Confirmado. El Instituto de Defensa Legal, IDL, es una de las tres ONG que representa al dúo de cuestionados fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, la cual ha pedido medidas de protección para ambos integrantes del equipo especial Lava Jato. De acuerdo con Documentos de Acceso Público, IDL, así como la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, lograron que la CID exija al Estado que otorgue medidas de protección en favor de Vela Barba y Domingo Pérez, y sus familias. Esta información es relevante en medio de la declaración testimonial del colaborador Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Según lo trascendido, Villanueva evidenció el poder que ejerció IDL, por medio del periodista Gustavo Borritti, sobre los fiscales Pablo Sánchez, Domingo Pérez y Vela Barba. En diálogo con Altavoz, la exministra de Justicia, Delia Muñoz, aclaró que las tres ONG los representan como abogados ante el Poder Ejecutivo. Hay una relación abogado-cliente en materia de defensa de los derechos humanos, declaró la exfuncionaria. Aquí tenemos que hablar del Ministerio Público, que, bueno, ha ocurrido un terremoto, lo lamento. Y hemos destapado una olla que huele mal, que está demasiado caliente, y donde hay fuego cruzado a discreción. Todos contra todos, dicho sea de paso. Entonces, doctora Banto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Lo he convocado porque quiero hablar con usted de la carga de la prueba, de los dichos, porque en otras entrevistas usted siempre ha puesto los puntos sobre lo que dicen los testigos. En este caso, Jaime Villanueva está contando demasiadas cosas. Está involucrando a muchísimos personajes. Pero hay quienes ya lo están desestimando, y por ejemplo, Vela ha salido y decir, por favor, estos son dichos. Él está hablando, en ese caso, como testigo. Pero yo he leído todas las demandas, y no sé si la palabra sea demanda, pero todos, no, doctor, todos los requisitos, los requerimientos fiscales para un testigo, y primero tiene que hablar con la verdad. O sea, un testigo no puede mentir. Pero mi primera pregunta es, ¿qué hacemos con todo el testimonio de Villanueva? ¿Cómo se corroboran todos estos dichos? Porque hoy día todo el mundo está saltando del barco, y ha visto lo que ha dicho el que acaba de renunciar en la Junta Nacional de Justicia. Y además es una leguleyada, ¿no? Porque ha dicho que hay demasiadas falsedades en un conjunto de datos falsos con muchas verdades. ¿Dónde? Puedes ponerle otra vez el tuit. Acá está, acá está, acá está. Tengo tantos papeles, doctor. Acá dice, ha declarado un conjunto de hechos notoriamente falsos sobre ciertas verdades. Ya, esto es floro de abogado.